Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra malquilita y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de malquilita es término que se usa para referirse a un descendiente que perteneció al mismo linaje de un hebreo llamado malquiel. En cuanto a este hombre, tenemos que fue hijo de Vería y de Aser. La mayoría de sus registros se nos presentan en el libro del Génesis. Sin embargo, en los escritos de los Números se hace mención de los hijos de Eber, llamados Eberita, y los de Malquiel, conocidos por malquielitas. Como podemos ver, la palabra se emplea en plural a la hora de referirse al grupo que integró su línea genealógica. En tanto, que cuando se hacía referencia a un solo hombre, se le catalogaba por malquielita, con el propósito de identificarle de la mejor manera. Pues esta era una costumbre muy común en los tiempos antiguos. Más que todo, sí se pretendía conocer de dónde provenían las personas. Malquielita, la relación con Aser y su tribu. Por su lado, tenemos que quien le dio significado a la palabra malquielita, formó parte relevante dentro de la descendencia de Aser, pues en su vida fue su abuelo. Y a la vez se le catalogó por ser el antepasado de todos los judíos. Acá se engloba el pacto de Jacob, a quien también se le conoce como Israel, y uno de sus hijos fue Aser. No es un secreto, que engendró a doce y que cada uno de ellos se expandió y se convirtió en cabeza de familia por medio de las tribus. De tal modo, es válido afirmar que al llamar a alguien malquielita, se estaba consciente de que se trataba de uno perteneciente a este importante linaje. Cabe destacar que a su tribu se le reconoció por ser uno de los más felices, porque su fundador así lo era, incluso, se dijo que era un hombre inteligente, impetuoso y confiado. Ahora bien, malquiel fue la figura más relevante para los malquielitas, ya que era pariente de Aser y se encargó de tomar las riendas de su familia. En este sentido, poseía gran influencia sobre ellos y su ejemplo siempre estuvo presente en sus casas. De hecho, cada malquielita contaba con la bendición de Aser, pues bien existió una profecía que indicaba que su grupo sería de los más prósperos sobre la faz de la tierra. Ya que antes de que Jacob falleciera, les dio a conocer diversas cosas a sus hijos, los que conformaron las diferentes tribus de Israel. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!